Hola, aquí Camin trayéndoles lo prometido. Me demoré mucho, lo siento, pero ya está. Ya tenemos la espera. Ya terminó con el pack completo de FIFA. Bueno, el mini álbum de FIFA Qatar 2022, cierto, pero para coleccionar con los stickers azules. Ya tenemos todo aquí una amplia gama de pequeños productos que son los mini sobres, las mini stickers, cierto, que están destinados de esa manera y tenemos estas preciosas cajitas. Ay, qué delicia. Se ve, pero espectacular. Ya en el momento en el que están viendo este video, ya están las plantillas en. También están las plantillas ya en el drive, ya en el link en PDF. Mira, yo me di esta licencia de mostrarle más o menos cómo ustedes pueden presentar, cómo pueden mostrar, cierto, este precioso arte que es la miniatura. Claro, los sobrecitos, cierto, siempre vienen con bolsita. Entonces, estos son pequeños detalles respecto de cómo tú puedes hacer una presentación preciosa de miniaturas. ¿Vale? Y aquí estarían, cierto, los mini sobres. Obviamente ustedes, con el tiempo que tienen y con con toda la dedicación que le ponen, pueden ustedes hacer las cajitas, hacer los stickers. Vamos a coger uno. Y dejarla, cierto, de esta manera. Entender de que esta cajita la rediseñamos, ya de la otra. Siempre estamos. Esta puede estar cerrada de esta manera, cierto, o en la forma para mostrar, cierto, los stickers. Mira qué huevo. Entonces tú depositas ahí los stickers y armas tu imperio, ¿sabes? Está tu imperio. Bueno, aquí hicimos más. Nos pasamos de avance, pero pero bueno, quiero, quiero mostrarles de que antes de mostrar este, este, este sobrecito en miniatura, quiero decirles de que los, las plantillas son las siguientes. Respecto del mini álbum, bueno, esta, ustedes ya saben cómo hacer los álbumes. Esto es una dedicación y un tiempo de rediseño completo, ya que en internet no está este álbum en versión azul vacío, ¿sabes? Y me da un agrado traerles todo este trabajo que, que sí tiene su tiempo, tiene su tiempo y, y de alguna manera les sirve a todos ustedes, para que ellos que tengan la mayor paciencia posible para poder rellenar este, este tremendo álbum. Entonces, tenemos la primera plantilla que tiene que ver con el álbum. Ya este, un álbum está vacío. Así que, el diseño, el método de cómo hacer los álbumes está ampliamente ya difundido en mi canal. Basta con pinchar cualquier álbum para mostrarles, para señalarles de cómo funciona la plantilla y cómo todos ustedes pueden terminar de diseñar este precioso álbum. Lo siguiente son las minifiguras. Ya estas minifiguras están miniaturizadas a razón del álbum, ¿ok? O sea, son muchas. Y además, obviamente, traemos las minifiguras extras del mundial, ¿ya? Estas vienen con su, con su diseño hacia atrás. Y bueno, les voy a mostrar aquí cómo, cómo queda un, un mini Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Extra, ¿ya? Y le voy a mostrar aquí mismo qué tan bien quedan las figuras. Vamos a, con pegamento, vamos a pegar esta, este mini stickers, pegamento cualquiera, ¿cierto? Y tomamos nuestro mini álbum. Yo previamente había mirado dónde quedaba este, 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 este jugador, que es el número 16. Catarí, no sé, qué, 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 a ver si, a ver si me acompaña el pulso. Vale, vale, no me juzguen, pero ahí quedó. Entonces te das cuenta que el diseño está espectacular para que tú lo puedas eh, completar a, 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 a usanza. Debo decir que yo antes de, del video, eh, estuve, eh, pegué una. No me aguanté, ¿vale? No me aguanté a pegar a, a Don León el Messi. Así que la, estas son las figuras azules, así que imagínense, va a ver guapísimo. Eh, también les comento que hay otro video, hay otro video, donde está este mismo, pero ya para las personas que quieran, ¿cierto? Tener su, su álbum ya completado. Las figuras azules. Hay gente que quizá lo quiera solo tener. También es válido. Este lo voy a dejar aquí, eh, fijado, ¿vale? Para que lo puedan, eh, para que lo puedan tener en consideración aquellas personas que están viendo este video por primera vez. ¿Ya? Entonces, seguimos, ya mostré las plantillas del álbum, las plantillas de los stickers, ¿ok? Eh, eh, se dieron cuenta que es muy rápido y muy fácil pegarlos. Sí, lo que ustedes tienen que hacer es saber dónde van, especialmente, ¿cierto? Los stickers. ¿Cómo lo pueden hacer? Guíense con su otro mini álbum, ¿vale? Guíense con su otro mini álbum y, y ahí ustedes mismos van pegando las, las stickers, ¿sabes? ¿Será el mismo o no será el mismo? Yo creo que no, eh. Yo creo que no, yo creo que era ese, ¿o no? Cagada. Bueno, pero no importa, o sea, es que son, son iguales. Eh, procede a quitarlo. Lo bueno que, como es pegamento, te puedes rápidamente cerciorar y pegarlo, ¿sabes? Lo vamos a tratar de hacer ahora. Porque aquí no queremos errores en nuestra mini álbum de miniatura. Y ahí quedó. Fácil y sencillo. Sí, claro, Camilo. Fácil y sencillo. Ahora sí. Ahora sí no me pueden decir nada. Entonces con su mini álbum se pueden guiar dónde van las miniaturas porque se entiende de que con suerte se ven los números y las letras difícil. Ya, eso es un pequeño dato. De que se pueden equivocar y que además se pueden, eh, pueden retomar. Ya, eh, pasando al, voy a dejar esto al último, ¿vale? Hablando de la cajita, ¿vale? Hablando de la, de, 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 de esta cajita de, de sobre, ¿cierto? Eh, como bien la mostré, eh, indicarles de que, eh, la plantilla también está, también está incluida. ¿Vale? Y que, eh, se las voy a mostrar ahora junto con las mini sobres. También está incluida en un link, ¿vale? Esas son las plantillas. Y además de esta, recuerden que los sobres vienen con la calidad de panini. O sea, el nivel de detalle y de precisión es abrumador. O sea, te imprimen y tratan de imprimirlo hacia el lado. O sea, cuando ustedes recorten, recorten hacia el lado. Y entonces con esas dos los pegan, ¿vale? No tienen que estar pegando, cortando y cortando, cortando y pegando, 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 sino que corten dados, así. Hagan el corte aquí, aquí, aquí y aquí y después lo doblan. Y les va a ser mucho más fácil para que le queden en ambos lados, ¿vale? Entonces, la plantilla de, de esta mini sobres. Mi caja, ¿vale? Es así. Esta ya está previamente cortada. Entonces, esto no es más que papercraft puro. O sea, doblamos los extremos, pegamento aquí, 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 aquí y nada. Tú lo pegas ahí, con mucha paciencia. Entienden que son, son diseños que uno crea. Uno no es muy entendido en el tema, pero intenta comprender como, como lo que es, como debe funcionar, ¿sabes? A ver si, a ver, Camilo, si no tienes problema para mostrar tu propio diseño. Yo creo que no, ¿eh? Vale. Por aquí va. Si a mí me cuesta, yo ya sé que a ustedes les va a costar, pero, mira, te da cuenta que todo, todo calza. Entonces, ustedes pegan ahí y obviamente va a quedar el mejor diseño. También pueden tomar el diseño ahí, como a ustedes les interese. Mira que queda guapo así. Ya. Es algo muy fácil. Ya. Solo necesitan paciencia. Eh, vale. Respecto ahora a los stickers, bueno, les comenté de lado. Ya. Los stickers también están diseñados de tal forma de que los sobres caigan y ustedes le pongan pegamento al costado. Y, eh, desde ahí ustedes puedan hacer su, su mini sobre completo. Entonces, vamos a pasar, vamos a darle un poquito de zoom, como para que veamos, si es que funcionó. Bueno, no lo tengo que romper todo, ¿sabes? No tengo que romper el halo. Entonces, ustedes pueden dar el drop de las, una, 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 mira, sin desmerecer, eh, a Ecuador, eh, queríamos algo mejor, ¿sabes? Saludo a Ecuador también, que salió random, eh. Súper random, mira. Súper random. Este Lionel Messi es extra, ¿sabes? Aquí hay un chico de Qatar, que ignora dónde queda. Y, eh, sí, ¿sabes? Extra. Entonces, puedes ahí hacer un juego precioso con, con, con el, con el pegamento, ¿sabes? Así con el sobre, o sea, le ponemos un poquito de pegamento a los costados, sí, con la sticker ahí, y lo cierras como un sándwich. Y, desde ahí. Eso sería todo, les recuerdo de que también, voy a dejar fijado, tenemos el mismo pack, pero amarillo, ¿ok? Amarillo, precioso también, muy guapo, amarillo. Eh, y que también, en el mismo canal, ya, por fin, estamos ya casi, casi terminando, eh, las miniaturas de los álbumes de Qatar, que son versiones, o sea, tenemos la versión de Platino, completa, obviamente. Tenemos la versión dorada, ya, y tenemos la versión Oryx, que es una de las más complicadas de, de, de conseguir, ¿sabes? Que, que viene con sus, obviamente, su diseño específico de, de álbum, ¿ya? Lo que me queda ahora es, eh, traer este álbum completo, o sea, completo, como este, pero con las figuras, eh, naranjas. Que ya lo tengo listo, ya, se lo voy a subir en un par de semanas, y, también, eh, siento que, que puedo traerles más respecto a este álbum, y, después de ese, vamos a pasar al pack completo de Oryx. Ya ahí sería, para cerrar con broche de oro, todo, eh, el pack completo del álbum Oryx. O sea, para que ustedes, la gente que es más hardcore en este tema del, de, de las manualidades, puedan crear sus propias, eh, cajitas, eh, versión suiza, eh, con las estampas, eh, características, ya, de, de, del Oryx Edition, los sobres y todo. O sea, yo creo que va a ser un, un video muy lindo, ¿vale? Entonces, eh, gracias, primero, por, eh, por todo el apoyo que le dan. Yo sé que el mundial, este mundial ya terminó, pero sí soy de, de querer cerrar franquicia. Entonces, quiero cerrar bien esta franquicia y, desde ahí, comenzar otros campos. El otro día hicimos un live, eh, en donde estuvo muy, muy entretenido. Hicimos un live creando un álbum, o sea, estuve creando este álbum en vivo. Ahí la gente me estuvo acompañando. Muchas gracias a quienes estuvieron ahí en mi primer directo en YouTube. Eh, y la pasamos muy bien, la verdad. Mmm, puse mucha música, me pusieron mucho copyright, pero no importa. Me la pasé muy bien y, desde ahí, estuvimos hablando, viendo ideas. Eh, hay algunos que quieren unos álbums de Minecraft, otros que quizás algunos álbums de la Eurocopa, eh, otros de Dragon Ball. Ahí quizás podamos tener una conversación más cercana. Eh, quiero volver a hacer directo. Me interesa mucho. Eh, ¿qué es lo que va quedando esta semana? Mira, eh, quiero traer el mini álbum de, eh, Copa América 2019, Italia 90, ya, que tenemos también nuestra línea de álbumes del World Cup, ya. Este es el último, el 94, me parece que está Italia 90, me lo habían pedido mucho. Y desde ahí, uno de Minecraft también me habían pedido. Quizás está guapo, eh. Quizás les interese y también quiero comenzar a traer al canal latas, latas de cerveza, de refresco, de bebida, de lo que ustedes quieran. Y también de uno, de uno también me habían pedido tutoriales. Entonces, para ir diversificando, pero sí también, le dejo súper en claro, voy a volver a hacer ASMR. Porque me interesa, porque me gusta y porque este es mi canal. Así que, nada, les quiero dar las gracias. Pasen por, pasen por mis redes sociales. Yo tengo este Instagram, va a quedar acá. Tengo un nuevo Instagram, solo contenido. También voy subiendo rápidamente cuando subo un video en YouTube. Entonces, si no te sale en YouTube, te puedes salir en Instagram. Y ahí te enteras de que estoy subiendo más plantillas y cosas así. Y cosas miniaturas también. También tenemos TikTok, que es, debo decir que es de las plataformas en las que más estoy activo. Estoy activo en TikTok, en Instagram y en YouTube. ¿Vale? En Twitch también estamos medianamente activos. Estamos haciendo videojuegos, un espacio más chill. Pero nada, bienvenidos todos. Ojalá, ahí voy a dejar mis redes sociales. Y ahí, muchas gracias. Espero que les guste. Estoy con mucho cariño. Si me demoro es porque quiero que salgan las cosas bien. Y gracias por el apoyo. Adiós.